Saludos a todas las güeyas esta noche Rosa de Castilla que buena te estás poniendo Para cortarte En una fresca vallana Traigo noticia que si alguno me la gana Pues quien me la gane Que me pueda suceder Yo me pasé a ver Por cares, por mi chocada Yo he visto flores Y nunca me ha gustado Pero chaparrita De ti vivo enamorado Enamorado Esa lidia Te encuentra en los corazones Dice Arras, por mi alma Gracias por ver el video Gracias por ver el video